Pablito Hernández Su papá ¿Quién es tu papá, viejo? ¿Quién es tu papá? Pablo Hernández El del corrido ¿Cuál? ¿El palomino? ¿El corrido del palomino? ¿Quién lo hizo grande ese corrido? José Lázquez la recorre, ¿no? ¿Quién es el que? De Montevideo Cerecia y el salitrío Los hermandeses ¿Y dónde está ese potrillo? Ese no, porque me emborracho ¿Y dónde está ese potrillo, oiga? No, pues se murió ¿Ya se murió el caballo? Se murió ¿Hace cuánto se murió ese caballo? Se murió en el 91 Ahí traemos un nieto y unos bisnietos Nietos y bisnietos de ese caballo Daría bueno ir a conocerlos Ya también, ya no que estás tan chiquito Ya tienes 10 o 12 años ¿Cuándo se compuso ese corrido? En el 91 ¿En el 91 se compuso ese corrido? ¿Quién? A ver, agárrala ahí con ese Para que lo escuche la gente ¿Quién compuso ese corrido? ¿Y a quién se lo compuso? El corrido lo compuso Pascual Hernández Pascual Hernández Pascual Hernández, fue el que lo escribió Lo adaptó Germán Lizárraga Ya a las letras Porque era muy largo y ya va a adaptarlo a un disco El corrido sale en el 92 En agosto del 92 En agosto del 92 Al año precisamente Se lo tocan en una boda en la estancia Cerquita del Salitrillo Y para el Europa 95 se hace famoso ¿En Europa? Europa 95 Le decía a don Cruz Lizárraga A don Pascual Hernández Que en Francia lo cantaban Como si supiera en español No sabían por qué Pero que pegó Con madre en Francia Salió en los éxitos de Europa 95 Famoso del corrido Y de ahí para acá Se hizo famoso ¿Y Pascual Hernández Era su papá o es su papá? Pascual Hernández es mi papá ¿Es su papá? ¿Todavía vive su papá? Todavía vive ¿Cuántos años tiene su papá? Tiene 73 años 73 años Todavía monta Y quiero montarlo a colear pero Pascual Hernández dice En lomos del palomino Pascual Hernández De las adaptaciones que le hicieron al corrido Porque mi papá lo escribió de una forma Y te digo que Este No don Cruz El hijo ¿Cómo se llama este? Germán 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 Porque el recodo lo conocía como el gringo Al caballo lo conocía como el gringo Iba mucho al Salitrillo Juancherrey Todas las estantes Todas las lugares El recodo en aquellos tiempos Este Decía que en lomos del palomino Montaban los Hernández Y Germán le puso que Pascual Hernández Pero el caballo era de Don José Hernández Mi papá siempre lo usó Porque era el que estaba en el rancho En ese tiempo El caballo era de mi padrino De José Hernández Pero siempre Pues ellos entre ellos Siempre se lo han llevado muy bien Entonces ¿Y de dónde trajeron ese caballo? ¿De dónde trajeron? Ese caballo viene de Monterrey Por eso dice De Monterrey Y Durango Jerez y Salitrillo La historia es muy bonita Porque el caballo ¿Por qué mencionan Monterrey Durango Jerez y Salitrillo? ¿Por qué mencionan esos cuatro? Porque en Monterrey Había un rancho de un gringo Y un mexicano Entonces Cuando Cuando llega un caballo Palomino De Chicago Del gringo Se lo echan A una yegua del mexicano Pero Se lo echan los pastores Los dueños no sabían Vamos caballo Entonces el caballo El caballo sale igualito Al caballo Entonces el otro pastor Le dice Hey me van a correr Vende ese potrillo Porque Pues sí Porque si lo ve el gringo Me va a regañar Entonces Lo venden chiquito De destete De seis meses Lo venden de seis meses Y se viene a Durango Entre un camión de mudanzas Entre un ropero Y una recámara Ahí venía Pero chiquito Entonces Lo amansa Mi papá lo compra en Durango Y lo amansa Un tío mío Lorenzo Hernández Entonces Canse en Gloria a usted Lo amansa él En Francisco I. Madero Durango Francisco I. Madero Durango Y de ahí Viene la La descendencia del caballo Y Jerez ¿Dónde entra Jerez? Jerez Jerez Mis papás viven en Jerez Ah ok Y en Salitrillo Pues mi papá es descendiente De ahí en Salitrillo Por eso ahí dice De Monterrey Durango Jerez Aquí estuvo mucho tiempo También en Morelos Zacatecas Mi papá tenía tortillerías Aquí en Morelos Y ahí se estuvo Un tiempo ¿Y así se llamaba El Palomino? O sea ¿Quién lo bautizó al caballo? Siempre así le dijeron El Palomino Mis tíos Y el Recodo Te digo que le decía Que era el gringo El gringo El gringo Hasta hay una portada De un disco Del Recodo Con ese ¿Tienen las fotografías Ustedes? Sí Sí hay fotografías Fíjate que me voy a venir A echar la vuelta Con tu papá Si podrá practicarnos Esa historia Con fotografías Y todo el robo La del Palomino Ojalá y pueda venir Al ratito ¿Su papá? Sí Pues ojalá Hay un bisnieto de él Ojalá y lo traiga Pero a ver A ver si llega Pues mire Si anda aquí me dice Porque vamos a estar transmitiendo Ahorita lo están viendo en vivo Un montón de raza Un placer Yo no sabía Nomás porque este hombre Me dijo Aquí en Bañado Y me dice No, no, no Dice Él es el de los Hernández Y esa historia está buena Porque el corrido Todos lo hemos escuchado Todos lo hemos escuchado Todos lo hemos escuchado Y más los que son fans De los caballos Los que les gustan Los coleaderos A los que les gustan Las weas carreras de caballos A los que no nos gustan A todos O sea Todos hemos escuchado El corrido del Palomino Y sería bueno Conocer a don Pascual Hernández Quien montaba Los lomos del Palomino Ojalá le llegue al ratito Si viene al ratito me dice Y nos echamos una platicadita Muchas gracias Y ahorita Ahí me pasa su número y todo Para echarnos esa historiecita Que nos platique Con más detalles Si Que nos platique Que nos platique Su su papá Dale Ahora si dijo Acomoda su caballo Oiga Que chulada Yo no sabía Nomás porque aquí en el baño Me dijo Que chulada Que chulada